4.23 Bueno, contame un poquito Picado el clásico Como siempre Como siempre No podía ser de otra manera Te siempre preguntaban a otros jugadores Digo, ellos ajustaron mal la segunda parte O ustedes flaquearon un poco O el clásico es clásico Y hasta los 80 vale Hay que dar todo hasta los 80 Teníamos algunos problemas con la primera línea Sabíamos que no teníamos suplentes Y bueno, sabíamos ellos sí Así que se iba a complicar de ese lado Y los chicos respondieron perfecto Porque tuvieron 3 o 4 escrow Había que aguantar Exacto, y hasta el final el escrow funcionó Que es lo importante Funcionó hasta el último minuto Y la verdad que me ponen muy contentos por eso Enfrente decían los que veían el partido Dicen que estaban haciendo tiempo Ustedes eran tan así Como que cada cosa la manejaban a tiempo Hubiese sido igual si estaban De otro lado, claro Esto es así, se fue así Siempre ese rucho, así que Bueno, y eso de ganar de visitante Es lindo, ¿ah? De cualquier manera el clásico hay que ganar Si es por uno, es por uno Y si es sufriendo, no importa Bueno, ¿y ahora qué queda? Y ahora hay que seguir Esto no termina acá Nos quedan todavía 3 partidos Así que hay que seguir igual El staff, como el equipo, bien Porque vino algunos chicos Estaban atendiendo al final Tenés que verlos ya mañana A ver qué pasa Ya mañana hay que ponerlos en hielo a todos Porque se han desgastado mucho Así que, pero bueno Estamos bien, estamos con ganas Así que, y ahora hay que quedarse Ahora hay que mantener la categoría Nada más, es lo único que nos interesa Y festejo ahora Y festejar, por supuesto Gracias, amigo Muchas gracias Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo